Pon tus manos en las manos de Román de Galilea Pon tus manos en las manos de Román que calma el mar Es Román el que te va a cuidar noche y día sin cesar Pon tus manos en las manos de Román que calma el mar Ponle Tony a Campari de Román que está de moda Ponle a Gide a la fiesta de Román que va a explotar Va a sonar la cumbia de Román noche y día sin parar Pon tus manos para arriba y a bailar sin caretear Pon tus manos en el aire y dale que dale Bien bajito y te pasen todos hacia adelante Pon tus manos hacia abajo y dale que dale Es el paso del verano suena en todas partes Pon tus manos en el aire y dale que dale Bien bajito y te pasen todos hacia adelante Pon tus manos hacia abajo y dale que dale Es el paso del verano suena en todas partes Pon tus manos como la pone Román que está de fiesta Pon tus manos como la pone Román para bailar Va a sonar la cumbia de Román noche y día sin parar Pon tus manos para arriba y a bailar sin caretear Pon tus manos en el aire y dale que dale Bien bajito y te pasen todos hacia adelante Pon tus manos hacia abajo y dale que dale Es el paso del verano suena en todas partes Pon tus manos en el aire y dale que dale Bien bajito y te pasen todos hacia adelante Pon tus manos hacia abajo y dale que dale Es el paso del verano suena en todas partes Muchísimas gracias Pon tus manos en el aire y dale que dale Bien bajito y te pasen todos hacia adelante Pon tus manos hacia abajo y dale que dale Es el paso del verano suena en todas partes Pon tus manos en el aire y dale que dale Bien bajito y te pasen todos hacia adelante Pon tus manos hacia abajo y dale que dale Es el paso del verano suena en todas partes ¡Gracias!